Hoy no hemos convocado todas las DAIS porque es insostenible, ya van a ser tres meses que estamos sin cobrar un sueldo y todas tenemos familia, tenemos que movilizarnos y hasta aquí los expedientes están estancados y no se han movido. Además no solamente están afectadas ustedes, sino también las familias de estos pequeños que no tienen DAIS. Sí, totalmente. Ahora, por ejemplo, hemos tenido que hacer mil piruetas para poder que los chicos vayan a la escuela sin la compañía nuestra, pero es muy necesaria nuestra compañía porque hay muchos chicos que tienen casos a los cuales en las escuelas no los reciben, ingresar solos y no ingresan con su DAIS. ¿Cómo es la forma en la que ustedes les pagan? A nosotros, por ejemplo, hace poco ha salido el aumento de un nomenclador nuevo y la última vez que hemos facturado en abril ha sido 228 mil pesos. Pero hasta aquí no se vienen pagando, los pagos no se hacen acumulados, sino digamos que recién vamos a cobrar solamente el mes de marzo. ¿Este pago cuenta por parte de lo que es la obra social, el gobierno? Sí, la obra social me imagino que dependerá de los afiliados. El tema es que sí se paga nomenclador completo, los papás no tienen que pagar nada, pero es insostenible ya, la verdad que ya no aguantamos más. Hemos estado esperando hasta la semana pasada a ver si había novedades y no había ninguna novedad. Estamos viendo un seguimiento, lo hacemos por una página de Obras Social Provincia y vemos generalmente que siempre están en los mismos lugares. Los expedientes pasan por alrededor de 17 oficinas, a lo cual vemos que pasan dos semanas y está ubicado en el mismo lugar y no puede ser. ¿Cuál es la respuesta que le han dado desde el Ministerio de Salud y desde el Ministerio de Educación? No han habido ninguna respuesta, el Ministerio de Educación no se hace presente y desde Salud tampoco. Las veces que hemos venido a reclamar nos dicen que sí, que está avanzando, que está en tal lugar y la verdad que no tenemos respuesta, no nos dan ninguna información. A veces vienen los papás y tampoco, es la misma cosa. Terminamos con un signo de interrogación que no sabemos a quién preguntarles porque nadie nos da ninguna respuesta. ¿Cuál es la respuesta que ustedes actualmente están buscando? Sí, nosotros queremos que se hagan efectivos los pagos ahora en mayo porque ya hemos esperado demasiado. Sabíamos que venían siempre con un mes de atraso por años anteriores, pero este año ha habido cambio de interventor, han dado nuevas cláusulas porque hemos tenido que hacernos monotributistas, hemos tenido que ponernos inscriptos al RUP, proveedor del Estado, y todo eso nos ha incrementado un gasto a nosotras, a lo cual todavía no vemos nada y nos hemos tenido que sacar de nuestro bolsillo. En cuanto a cuántas y cuántos DAIS hay en la provincia actualmente? Alrededor de mil DAIS hay acá en Obra Social Provincia. Nosotros estamos trabajando ahora, el expediente avanza alrededor de 50 grupos de DAIS. O sea, si ese DAIS tiene un problema por presentar papeles, atrasa todo el grupo.